...les va a presentar los Huevos Olímpicos. Si es que en Madrid Directo no podemos parar de crear. Hemos creado los Huevos Olímpicos y hay que empezar con una ceremonia de apertura. Chicos, ¿estamos preparados? Venga, barbilla alta que suena el himno olímpico. Suerte a todos. Ay, ay, que se lo toman en serio, así me gusta. Bueno, mucha suerte que arrancamos los primeros Huevos Olímpicos de la historia de Madrid Directo. Todo el mundo a sus puestos. ¡Que arrancamos, venga, a sus puestos! Y lo primero, baile. Tenemos prueba de baile. Atención, tenemos un huevo por aquí. Bueno, está Felipe, está también su esposa. Valentina. Valentina. Por supuesto, son convivientes, ¿verdad? ¿Sois convivientes? Uy, si te comento lo que hicimos anoche. Bueno, a bailar. Venga, ese merengue. No se puede romper el huevo, cuidado. Que no se rompa. Oye, muy bien. Oye, juntas un poquito más la frente, ¿no? Un poquito más la calentina, Valentina. Venga, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí. No se rompe, ¿eh? No se rompe. Pues os aseguramos que no es un huevo duro. Oye, muy bien bailado, ¿eh? Muy bien bailado. También equilibrio. Atención, que están aquí estas dos señoras preparadas con el huevo. Buena dentadura, ¿no? No nos fallan los dientes. Uy, cuidado, cuidado, que se cae. Tenemos que ponernos a la pata coja. Tres, dos, uno. Adelante, pata coja. Pata coja. Mantenemos el equilibrio. Cuidado, que hace trampa, que nos duele el árbitro. Cuidado, se cae, se cae. No, 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 no. Ay, 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 cuida, 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 cuida. Que ninguno, ¿eh? Ninguno lo rompemos. Bueno, tercera prueba. Vamos a ver que tienen que tirarse el huevo, ¿eh? Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Cuidado, se lo tiras a tu señora, ¿eh? Sí. Es tu señora. Sí. Yo no digo nada. Sí, sí. Tres, dos, uno. ¡Huevazo para ella! Uy, muy bien cogido. Venga. Recepciona. Perfecto. Otra vez. Un poquito más. Más lejos, más lejos. Uy, que se cae. Un poquito más lejos. Venga, tira, tira. ¡Uy! Se nos ha caído. Primer huevazo. Por favor, Ayuntamiento de Juven Labrada. No mire, no mires. Y atención, porque también tenemos prueba de resistencia. ¿Cómo se llama usted? Mariano. ¿Y usted? Ana. Oye, Mariano. Mariano, ¿has batido un huevo alguna vez? Ya lo sé mucho. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Tres, dos, uno. Venga, rompemos el huevo al bol. Rápidamente. A ver cómo lo hace. A ver. Oye, muy bien. Con una mano. Como los mejores chef. Tres, dos, uno. ¡A batir! Venga, más rápido, más rápido. Esto es prueba de resistencia. Prueba de resistencia. Animar. Venga. A punto de nieve. A punto de nieve. Mariano, más rápido esa muñeca. Venga, 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 venga. Bueno, bueno, que va bien, que va bien. Ya, muy bien. Bueno, es una maravilla. Venid por aquí. Venid todos por aquí, porque así nos vamos a despedir. Y yo creo, Adela y Emilio, a pesar de tu huevazo, hay que darles una medalla de oro. Y un aplauso, a todos, medalla de oro. Por esa simpatía de lo que hacemos en este caso. Maravilloso. Qué gracioso. Gracias, gracias, Presidenta Conlabrada por prestarse. Lo que dan de ser los huevos, madre mía. Y el salero que tiene nuestro carpintero.